Que vayan ustedes directamente, en este caso al Ministerio Público, que vayan ustedes allá, por ambas partes. Ahora sí que él no tiene que decir qué es lo que tenemos que hacer. Claro, claro. De hecho hay una demanda ahorita en contra de ahí. Allá enfrente, de hecho, ahí tiene título de propiedad y todo. Por el IPAE. Este terreno de aquí es... ¿No te me reyes la madre a todos? No, jefe, no, no, no se hace nada. ¿Cómo se le paga? Yo me llamo Saúl Juárez. Saúl Juárez. 29 de junio de 2011. No, 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 no. Lo está grabando, eh. Lo está grabando. Ahí sí lo estoy grabando. Y esto es un hecho. Lo está grabando. A ellos, no a ustedes. Lo que está diciendo. Lo que está diciendo este señor, porque esto se va al aire. Prensa libre. Parecía en él. ¿En Aguas tiene 38 años? Por Ignacio, del Estado de Granja. Ahí está. ¿En Aguas? ¿En Aguas? ¿En Aguas? ¿En Aguas? ¿En Aguas? Afortunadamente, llegó la policía para tener orden en toda esta situación. Y vamos a irnos al Ministerio Público para aclarar todas estas situaciones. No, 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 no.